Yo tenía uñas frágiles y pequeñas, pero le apliqué esto y quedaron envidiables. Algo que a muchas mujeres perturba, es el hecho de que sus uñas se partan o se rompan y terminen con unas manos con uñas cortas. Ellas siempre desean que sus uñas luzcan largas y hermosas, y también les interesa que estén fuertes para que no se rompan con facilidad. Se considera que mientras más largas estén las uñas, mucho mejor resulta hacerse la manicura al momento de ir al salón de belleza. Pero si éstas están cortas, deben colocarse unas uñas justizas, algo que no les agrada mucho a la mayoría de mujeres. Cuando las uñas tienen un crecimiento lento, no se está ante otra cosa más que una deficiencia de nutrientes y de vitamina E. El hecho de que se partan, es un signo claro de debilidad. Por eso, el que tengamos que llenar nuestras uñas de acrílico no ayudará a que éstas sean más fuertes, ya que es una cuestión interna de nuestro cuerpo por el contrario, el acrílico puede llegar a afectar el crecimiento de las uñas. Receta natural para unas uñas fuertes y grandes De manera natural, es posible tener unas uñas hermosas y aquí te mostraremos algunos remedios caseros para que logres tenerlas. El ajo resulta ser de lo más beneficioso para nosotros debido a sus múltiples propiedades. Una de ellas es su carácter anti-hongos, el cual resulta fundamental para evitar que algún hongo se coma nuestras uñas. En las tiendas encontramos esmaltes endurecedores, pero con la ayuda del ajo, limón y cápsulas de vitamina E, lograrás que tus uñas adquieran fuerza sin tener que colocar los productos químicos. Método natural para hacer crecer las uñas Ingredientes 1 esmalte de uñas transparente 3 dientes de ajo pelados 20 gotas de jugo de limón 1 cápsula de vitamina E Preparación y uso Remojar los dientes de ajo en agua caliente por unos 15 minutos Tritúralos hasta que obtengas una pasta Agrégale la vitamina E a la pasta Añade la mezcla al esmalte Agrega luego las gotas de limón Agita muy bien el esmalte Déjalo de un día para otro Para aplicarlo resultará muy sencillo lo que debes hacer es aplicar el esmalte en las uñas y dejar que seque puedes usarlo todos los días La idea es que no lo apliques siempre sobre la capa anterior, sino asegurarte de quitar el esmalte viejo y colocar la nueva capa sobre la uña Hazlo durante un mes y verás que tus uñas se verán mucho más grandes y las sentirás mucho más fuertes y sanas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.